Música Ya llegó, llegó el momento, llegó el momento para disfrutar la vida La chingia cae, la chingia cae sobre el sol y relevo el bufón, revela la movilidad Ay, 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 desde el momento en que te vi, vivo solo para ti Ay, 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 perdido en tu mirar, encontré lo que busca mi corazón Por fin la vi, por fin la vi la vida, por fin la vi lo que la vida significa El sol y el mar y la arena infinita, se pidan a cantar el bello solo del universo Ay, 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 desde el momento en que te vi, vivo solo para ti Ay, 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 perdido en tu mirar, encontré lo que busca mi corazón Ay, 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 perdido en tu mirar, encontré lo que busca mi corazón Ay, 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 perdido en tu mirar, encontré lo que busca mi corazón Ay, 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 perdido en su vida, en convertirlo en un día Ay, 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 perdido en que te vi, y vosotros no era bien Ay, 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 perdido en su vida, en convertirlo en un día Desde el momento en que te vi, y vosotros no era bien Desde el momento en que David Me lo solo voy a ti All right Thank you all for dancing, thank you Thank you